La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que especialistas del Consejo de Seguridad en el Transporte de Canadá, Transportation, Safety Board of Canada TSB, participaran en las investigaciones del accidente aéreo en el que murió la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. Refiere que la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue notificada del envío de dos especialistas y la acreditación de un tercero que se encuentra en México, para participar en la investigación del lamentable percance aéreo ocurrido el 24 de diciembre en Puebla. ¿Sociedad Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle tenían hijos? De esta forma, la SSP señala que el gobierno de México cumple con el compromiso asumido por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. A cargo de la delegación y como representante acreditado, vendrá Jimmy Cancino, quien será asistido por la Nora Ballet, investigadora senior. El TSB de Canadá también ha informado que asistirá como asesor técnico Iván Granchiano, de Prat, helicóptero caído, quien ya ha estado participando activamente en la investigación. Los investigadores llegarán este jueves al aeropuerto de la ciudad de Puebla e iniciarán sus trabajos en el sitio del percance el día viernes en el curso de la mañana.